... Ni la Diputación ni los Consellos de Urense y Nogueira de Ramuín lo dudaron. Las tres instituciones se prestaron a colaborar en la financiación de este proyecto, un trabajo de Elemental Films en el que participan la Región Televisión y Televisión de Galicia. El propio Francisco Rodríguez justificaba este apoyo. Un amante de la mecánica que dentro de sus humildes oricias en la empresa de su país llegó a elevar este apelido galego tan característico Barreiros hasta el nivel más internacional de la industria de automoción. Esas tres palabras a las que me refería un urensan emprendedor son también un motivo fundamental por lo que el Consejo que presido y por lo tanto a ciudad de que represento decidimos respaldar a rodarse y difusión de este documental. Barreiros Motor Humano refleja en el título a la perfección su contenido. Va mucho más allá de la biografía del empresario urenzano para adentrarse en su lado más humano. Y esta película se llama Barreiros Motor Humano. Y para mí, bueno, yo creo que si veis la película, creo que lo que se ha comentado ya, bueno, podemos hablar de lo que es el motor, pero también es el motor humano. Es decir, hay toda una parte humana que es lo que a mí más me ha gustado y lo que yo he intentado meter en esta película. El lado humano, que es fascinante, es casi tan fascinante como el lado tecnológico, como el lado, bueno, pues de toda la batalla que tuvo para poder crear Barreiros, ¿no? La personalidad y los principios por los que se regió siempre Eduardo Barreiros cautivaron a todo el equipo. En Barreiros hemos encontrado no solo una producción que ha encontrado todos esos socios necesarios para materializarse, sino una historia que pretendemos que despierte una nueva forma de ver a nuestros modelos sociales. El presupuesto del documental fue de 400.000 euros y se emplearon cerca de dos años en su elaboración. En la mente de todos, se está a convertirlo ahora en un largometraje. La factoría Filmax demuestra en esta edición su apuesta por el Festival Ourenzano, no solo con una retrospectiva que pone a disposición del certamento a sus películas, sino con el preestreno de su último trabajo, Don Quixote. Su director hacía memoria para recordar esta exitosa trayectoria. Desde el 99 que estrenamos Boomer, después el Cid, Pinocho, Gisaku, Pérez o Ratinho de los Soños, nocturna que está ahora en los cines y a estrella que hacemos el 5 de dezembro, que es Don Quixote, la gran producción, la mayor, la más grande de la historia de filmas, y pienso que de animación europea, porque son más de 15 millones de euros de orzamento, o cual por estas latitudes no se da moito, ¿no? Uno de los atractivos de esta versión animada de las aventuras del famoso Hidalgo será descubrir a Farruko en una nueva faceta, la de narrador. El preestreno será el jueves a las 9 en el Auditorio. No nuevo milenio, a Cámara de Comercio de Ourense ten un reto, potenciar os servicios para os empresarios ourensans. Sempre o servicio danos a provincia. Cámara de Comercio de Ourense, movemonos para estar máis preto.